...a nuestro bloque de veterinaria para hablar de este tema que es súper importante porque lo decía Gaby, a veces uno de repente cree que los gatitos no sufren de ciertas enfermedades o ciertas afecciones o picaduras de insectos, mosquitos y que importante es reconocer y saber cómo atender a tiempo cuando eso se da. Así que Zaira, bienvenida nuevamente a Vida en la Vida. Buen día, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia, otro gran día para hablar de gatos y hoy de un tema súper común pero que asusta a los tutores de mascota. ¿Cómo uno puede darse cuenta, por ejemplo, si nuestro gato está siendo atacado por los mosquitos y cómo uno se percata también cuando esa picadura ya fue un poco más allá y generó cierto tipo de alergia en el pelaje de nuestros gatitos? Es súper importante porque realmente no suele ser un sospechoso el mosquito como causa de alergia en los gatos porque uno cree que le va a picar al gato porque tiene pelo largo, porque nunca está afuera pero la realidad es que los mosquitos también causan un tipo de alergia o reacción alérgica a nuestro gato y donde vamos a ver esas lesiones que son asustan porque son sangrantes, le pica al gato, está molesto. Vamos a ver principalmente como unos granos en la zona de la nariz y en la zona de las orejitas. Son los dos puntos con menos pelaje que tiene nuestro gato en donde el mosquito puede picar y causar una reacción alérgica y los tutores de los gatitos entran en desesperación porque son lesiones que inclusive llegan a sangrar y no saben qué le pasa. Entonces es un buen momento para llevarlos al veterinario pero considerar que ese gatito está pasando por una alergia por picadura de mosquitos. O sea, hay que partir entonces que esas lesiones son como bien obvias, ¿verdad? Uno se puede percatar rápidamente y ahora bien, ¿hay forma de que uno pueda prevenir esas picaduras con algún tipo de gotero que se le pueda agregar en la piel o justamente en esas zonas que son como de mayor riesgo a picaduras? Importante, no todos los gatos son alérgicos, a algunos les va a pasar y a otros no pero si pasa a fijarse muy bien, zona de las orejas, zona de la nariz y si hay repelentes que son exclusivamente para mascotas, no usar los que usa el humano ni usar los de farmacia. Y cuando hablamos de repelentes, viste que hay muchas, porque la otra estaba escuchando esto de una mía que no sabía si es por ahí el producto que usa para su perro que puede ser un repelente para perros, es por ahí el mismo que se usa para gatos. ¿Hay productos diferentes o de repente esos productos están unificados para mascotas en general? Si son habitualmente de origen natural, si vemos ingredientes naturales suelen ser compartidos para perros y para gatos. Ok, indistintamente. Indistintamente, pero siempre leer la etiqueta que diga para uso en felinos. Si dice solo para perros por seguridad, mejor no usar. Hay que buscar productos que sean aptos para gatos y por sobre todo que sean de uso veterinario. Lo que tenemos en la casa para nosotros, para los humanos, sea natural o sea farmacéutico, no utilizar en nuestras mascotas. ¿Cómo suelen venir dos tipos como spray? ¿Y se le aplica como en esa zona nomás o se le puede aplicar como que en todo el cuerpo a los gatitos? En el mercado hay tres tipos de presentación. Tenemos el collar, que tiene también algunos ingredientes naturales, de olores cítricos, que están preparados para mascotas. ¿Y que son efectivos también? Que son efectivos, duran menos quizás que un collar farmacéutico, pero sí, son efectivos. También tenemos la versión gotero, como bien vos mencionaste, y tenemos en forma de loción o de spray, que también son aptos veterinarios. Ahora bien, ¿dónde colocar? Y por lo general en la zona donde el gato no se va a lamer, no se va a alcanzar, porque recordemos que el gato tiene una flexibilidad increíble, entonces se alcanza a cualquier punto del cuerpo, entonces se utiliza en zonas habitualmente detrás de la nuca para que no entre en contacto con el amido. Y es como de uso tópico también, verano, es que se le baña con el producto, es como que ponerle en ciertos puntos y eso ya le puede generar esa protección en todo el cuerpo, en todo el pelaje, digamos. Sin duda que sí, pero acá algo importante, si nosotros sospechamos de alergia por picadura de mosquitos en nuestras mascotas, aprovechemos esa sospecha y nos protegemos toditos contra el mosquito en la casa. Claro, porque es una alerta para la familia, para la casa en general. Claro, si mi animal ya está sufriendo una picadura de mosquitos y sospecho, y el veterinario va sospechando, hay que encender las alarmas y prevenirnos todas las picaduras de las otras enfermedades que nos pueden afectar a nosotros, no a nuestras mascotas. Entonces, todas las medidas que nosotros utilizamos para protegernos contra ese mosquito tan molesto que ahora empieza, va a empezar nuevamente la temporada, nos va a ayudar también el uso de mosquiteros, las membranas, mantener el patio limpio, libre de hojarasca, porque a nuestro gatito, ¿qué le gusta? Jugar, explorar. Entonces, una casa limpia tiene menor probabilidad de este tipo de amiguitos indeseables. Así que la gente ya tiene que saber que en esta temporada, antes de que se venga la ola de mosquitos, que ya empieza en esta temporada de verano, pueden, por ejemplo, si tienen jardín, hacer como la limpieza general, si hay contenedores o recipientes que de repente guarden agua en los días de lluvia, tratar de vaciar también todo eso, porque como dijiste, Doc, el tema de los mosquitos es algo que afecta no solamente a los animalitos, sino también a la familia, a los integrantes de la casa. Vamos a suponer, por ejemplo, Doc, ya un cuadro donde nuestro gatito esté con esa alergia a consecuencia de la picadura de un mosquito. ¿Cuáles son los tratamientos que normalmente se aplican para poder curar esas lesiones? Habitualmente es acudir al veterinario. El veterinario va a utilizar un antialérgico y un antihistamínico que le baje esa sensación molesta de picazón, de inflamación. Y nuevamente, si depende de la lesión, va a ser con algún producto tópico que se pueda colocar en la zona afectada. Y por sobre todo, ya después eso no causa ningún tipo de malestar así extenso, a no ser que nuestro gatito tenga las defensas bajas, si va a pasar un poco mal. Entonces acá lo importante es recordar que no solamente las pulgas pican y no solamente las pulgas causan alergia, también hay casos de alergia por picadura de mosquitos. Me encanta, para que estén ya atentos aquellos que tienen gatos o mascotas en casa y que puedan brindarle también ese bienestar a nuestros peluditos y que no sufran en esta temporada por picaduras, ya sea de cualquier tipo de insectos, mosquitos o pulgas. Así que a cuidarle a nuestras mascotas, hoy principalmente a nuestros gatitos. ¡Claro!